Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo hoy les tengo un video que me habían pedido muchísimo por las redes sociales Un video muy interesante Donde les muestro como reparar y recuperar los rizos perdidos o los rizos dañados De modelo tenemos a nuestra querida Mora de Sos Makeup Ya ustedes la conocen Y si es que no, les voy a dejar por aquí arriba el link del video donde ella me maquilla Y así pueden conocer un poquito mejor su trabajo Bueno, los rizos de Mora son unos rizos bien dañados porque ella usa decoloración Así que voy a estar haciendo una mascarilla de reconstrucción Para ello voy a estar utilizando este tratamiento de Shia Mosture Esta mascarilla anticaída enriquecida con extracto de maca Y un acondicionador de rosa mosqueta y queratina Como ustedes saben, la queratina es el ingrediente esencial en toda mascarilla de reparación La queratina tiene un alto peso molecular Nos ayuda a retener más la humedad y a reestructurar el pelo en toda su longitud Esta niña no me deja trabajar tranquila Y bueno mi gente, como les decía El proceso de reconstrucción Se trata de reconstruir todas las proteínas, aminoácidos y minerales Que al cabello le hace falta Devolviendo todos esos nutrientes esenciales Yo diría que más que necesario es Mira, mírala a ella como me quita la cuchara No me deja trabajar en paz Como les decía Es un proceso más que necesario Obligatorio En todos esos cabellos que son frácleres Quebradizos y sin brillos Que sobre todo utilizan químicos Las cantidades como siempre les digo Usen dependiendo la cantidad de cabello que ustedes tengan Pero bueno, sean generosas mi gente Sean generosas El resto del proceso ustedes lo conocen Que es remover bien todos los ingredientes Ay, mira, se me olvidaba el aceite Uy, esta cabecita El aceite es muy bueno para aportar ese punto extra de hidratación en la mascarilla Yo voy a estar usando este de aceite de argán Y ahora sí, ya removemos todo Y listo Mírala a ella ahí Como si nada, cantando Y mire esos pelos como los tiene Esta niña es muy indisciplinada Bueno mi gente Voy a pasar bien, bien rapidito por la aplicación Para que el video no se me haga muy largo Como ustedes saben Deben siempre dividir el cabello en varias partes Para que les sea más fácil trabajar el producto Yo ni quiero Yo ni quiero Mirar como esta niña me tiene esos rizos Bueno mi gente Yo ahora lo que voy a estar haciendo es Aplicar la mascarilla Desde las puntas Hasta la raíz Voy a prestar mayor importancia a las puntas Porque es donde ella tiene La mayor parte del cabello decolorado Y entonces quiero que quede esa parte Bien hidratada Y se repare bien Ese pelo que está dañado Como ven A medida que aplico Desenredo Siempre usando Los tres dedos Y al final Hacemos como un rollito Bueno Más que un rollito Yo diría un remolino Y de esta forma Ayudamos también A que el rizo Coja más forma Ayudamos para que después Se pueda definir mejor Yo me he pasado Todo el video Regañando a esta niña Por como ella me tiene En los pelos Y mira como más se mueve A ella no es fácil Las decoraciones Eh mis chicas Miren Siempre terminan Trayinando el pelo Mientras que ella mora Es una Es muy disciplinada Ella no se cuida El cabello Voy a tener que venir más herido Por aquí Mirar estos pelos Como me están Esto no puede ser Y aquí estoy yo Y mi agujero Hoy Yo no quería que llegara Esta parte del video Pero bueno mi gente Háganse como que no han visto nada Cuando terminemos De poner la mascarilla Lo que haremos es Con un gorro de plástico O cualquier medio Que tengan Que no sea secadora Aplicar Calor en el pelo Yo estoy usando El papel film Para que quede bien Cerradito todo Y le dé bastante calorcito Para que trabaje bien La mascarilla Y miren aquí Los resultados Mi gente Si 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 Hasta ella Se sorprende Miren que bien Han quedado Esos rizos Que hidratados Se ven Simplemente Con una aplicación De la mascarilla Reparadora Este proceso Es bueno Repetirlo Al menos Dos veces Al mes Para que puedan Ver bien Bien Realmente Los cambios Aunque ya ven Que desde una primera Aplicación Los cambios Se ven muy bien Y ahora Lo que haremos Será Darle mejor definición Yo voy a estar Usando este Height Del Eco Styler Porque no reseca Nada el cabello Y este aceite De oliva De African Pride Para darle Hidratación Y para Rehidratar De nuevo el rizo Voy a estar usando Este spray Hidratante Casero Preparado Con crema De peinar Aceite De coco De oliva Ustedes Mismos Pueden Prepararse Su spray Hidratante En la cajita De descripción Les dejaré El link Donde les muestro Como yo preparé Mi spray Para que les sirva De ayuda Ahí les muestro Los rizos De cerca Para que vean Lo bien Que quedaron La verdad Me encantaron Pero nada Empezamos Que paro Es tarde Lo primero Que cogemos Es el spray Y rehidratar El rizo Para que así El producto Trabaje mejor Con un cepillo Definidor O con las manos Van a pasar A desenredar Bien El rizo Y empiezan A aplicar El gel En pocas cantidades Mi gente Si es necesario Que ustedes ven Que es poco producto Después siempre Pueden coger más Pero empiecen Trabajando Con pocas cantidades Para que el cabello No quede Pesado Con el producto Después de aplicar El gel Aplican Una gotita De aceite Simplemente Para que el cabello Quede más hidratado Y ahora Solo es Formar el rizo Pueden utilizar Un cepillo rizador Como ven ahí O con las mismas manos Y terminan Haciendo Como este gesto De encogerlos Para arriba Para que así Las puntas Queden bien definidas Y bien bonitas Esto En ese orden Lo vamos a estar Aplicando Por todo el cabello Les voy a mostrar Una vez más Aplicamos El spray hidratante Y para esta ocasión Voy a estar Desenredando Con los dedos Para que vean Como es el movimiento Y que se pueda hacer De la misma manera Después de gel Aplicamos el aceite Y lo distribuimos Bien por todo El mechón de pelo Con el cepillo Definidor Empezamos a darle La forma rizo Y para que quede Bien abierto Y el último paso Es encogerlos Como un muelle Para que esas puntas Queden perfectas Miren ustedes mismos Los resultados Si, si, si Guiñe el ojo Bastante Que te hice Un trabajo Bien bacano Díganme ustedes Mi gente Como quedaron Esos rizos A mi sin duda Me han gustado Muchisimo Porque no tienen Nada que ver A su pelo Del principio Del video Les voy a dejar Al final Una foto Para que vean La diferencia Y ahora Mi gente El paso final Para cerrar Con broche de oro Volumen Me encanta Me encanta este paso Para que el pelo Se vea Bien Bien grande Ese paso No se puede obviar En ningún momento Y ajá Se cogí haciendo esto Míranme la cámara Hace como Me peinó Bueno mi gente Este es el resultado Este es el resultado Después de haberle aplicado Toda la maravilla De cosas que le aplicamos A nuestra querida Mora La maquilladora Y entonces Que les parece Vamos a enfocarle Vamos a enfocar Esos pelos Así Miren la definición Me gusta mucho La definición Estos pelos Ya verán La foto Principal No definían bien Aún hay partes Que no han logrado Bien la definición Pero dénse cuenta Que fue Un solo tratamiento De mascarilla Que esto Cuando apliquen Más veces Ese pelo Ya va a estar Totalmente Recuperado Miren esos rizos Por atrás A ver A la vuelta Nuestra querida No al revés Para atrás A esta niña Le encanta Estar mirando La cámara Gracias Apple Por si Eres una persona Maravillosa Encantadora Ya lo sabía Pero bueno Como peluquera Creo que te ganarías Muy bien la vida Y bueno mi gente Esto ha sido Todo Todo por hoy Como pueden ver El resultado Me ha gustado Muchísimo Si les ha gustado Este video Donde os he mostrado Como cuidar Tratar Y moldear De nuevo El cabello Con químicos Dejenle un like Que ya saben Que me ayuda muchísimo Y más que saber Que les gustan Los tipos de videos Que les estoy trayendo Recuerden suscribirse Al canal Si aún son nuevos Por aquí Y activar la campanita De notificaciones Para que les lleguen Todos estos videos Todas las colaboraciones Que vamos a estar haciendo Con ella Con otras personas Para que les llegue Todo Todo También pueden visitar La página De Soz Makeup Exactamente Lo voy a En Instagram Voy a estar dejando El Instagram De nuestra queridísima Soz Makeup Aquí abajo Y en la cajita De descripción Para las personas Que desean Pasar por ahí Y ver Todo lo que ofrece Con referido A cosmética Etcétera Ya saben Dónde encontrar Esto ha sido todo por hoy Ya saben Yo soy Margarita Y estoy en compañía de Soz Makeup Les deseamos Un buen fin de semana Que está muy cerca Espero que lo disfruten Muchísimo Hasta la próxima Másercraft Or the beat Másercraft What's happening Original Mr. Flavor Everyday not party Everyday not jolly